Saludos mi gente, espero que todos estén bien, bienvenidos una vez más acá a Estudio Taller. Miren qué lindo está el día hoy mi gente, estos días así realmente son muy casuales acá en Suiza y es realmente una lástima quedarse en casa dibujando, así que hoy vamos a tratar de salir, vamos a ir afuera a dibujar, dicen que una de las mejores maneras de estar más creativo y estar más productivo es saliendo, saliendo de la casa, haciendo tus cositas que normalmente haces en casa afuera. Hoy por supuesto vamos a comprobar esta teoría a ver si es verdad, ahora vamos a escoger los materiales de dibujo que vamos a necesitar para poder dibujar afuera, ok? Lo primero que vamos a echar en la mochila va a ser nuestro blog de dibujo, también voy a echar estos lápices de dibujo, lápices carandash blanco y negro y lápices carboncillos con un difulmino. Algo que tampoco podemos dejar fuera es la goma de borrar, esta goma moldeable que yo tengo. Me voy a llevar también mi laptop, puede ser que la necesito también y voy a tomar también mi tablet de dibujo por si me dan ganas de dibujar algo digital. Ya tenemos todo listo para salir a dibujar, no nos queda más nada que irnos, ok? Surish, Switzerland, 1999, cuando las calles de Surish se comenzaban a enfriar, ahí estaba yo, en las calles, tratando de buscar un lugar para dibujar. Disculpen, disculpen, seguimos. Vamos a bajarnos de bobería ya mi gente y vamos a comenzar aquí a ponernos serios. Finalmente sí encontré un lugar para dibujar, es un café bastante lindo en la ciudad de acá de Surish, donde yo vivo. Como este café hay muchísimo, podría ser este, podría ser cualquier otro. La cuestión es encontrar un lugar donde dibujar, donde sentirnos cómodos para poder hacer nuestras cosas. Yo, como ustedes saben, quería trabajar en tradicional, pero al final no pude, porque llegué muy tarde al café. Se me ocurrió la idea de salir de casa demasiado tarde y no quería ponerme a dibujar tradicional, lo cual me lleva mucho más tiempo y también me lleva mucho más espacio, ¿no? Tendría que sacar mis lápiz, mi libreta de dibujo y todo. Esto me ocupa más tiempo y más espacio, como ya les dije. Llevar el tablet, gente, fue una idea genial, genial. Porque ustedes ven aquí, estoy trabajando con ella, ¿no? Al final me sirvió de mucho. Si no hubiese llevado el tablet, tendría que haber dibujado algo mucho más pequeño en tradicional. El programa que estoy utilizando para dibujar es el Procreate. Es un programa genial para dibujar, realmente se los recomiendo también a todos. Hay muchísimos pinceles, tú también te puedes crear tus propios pinceles. Y para en casos como este, por ejemplo, que quieres dibujar y no quieres utilizar el tradicional, el digital aquí en esta tableta viene perfecto, perfecto. Para este trabajo, mi gente, no me quise complicar mucho. Lo que hice fue un retrato bastante sencillo, como ustedes están viendo aquí. La razón de esto fue el tiempo. Por supuesto, no tenía muchísimo tiempo. Y lo otro es que tampoco soy muy ágil con el dibujo digital, ¿no? Estoy aprendiendo ahora. Quiero familiarizarme más con los pinceles de este programa y también con el programa en sí. Lo que haré creo va a ser aprovechar el tiempo. Cada vez que salga voy a llevar el tablet por si acaso me pasa lo mismo. Y a tener ahí para dibujar y para aprender más con el Procreate. Gente, ya estamos llegando a casa. Ustedes vieron, pudimos hacer algo. No fue lo que queríamos. Yo quería dibujar de verdad con lápiz, pero lo que pasó fue que no tuve mucho tiempo para dibujar allí porque llegué un poco tarde a este lugar. Pero sí dibujamos algo. Ahora les voy a decir qué fue lo que sentí dibujando fuera. Déjenme quitarme esto. Vamos a ver, gente, cómo yo les explico a ustedes lo que sentí. En primer lugar, gente, creo que fue una sensación muy, muy genial. Por algo lógico, porque no estaba aquí en mi ambiente normal, ¿no? Entonces fue algo muy, muy especial dibujar fuera. Otra de las cosas que vi fue que sí estuve muy productivo. Hice muchísimo trabajo que tenía atrasado. Adelanté casi todo en esta tarde. Fue solamente un par de horas y adelanté muchísimo. El problema es que cuando estamos en casa, por ejemplo, yo trabajo aquí, esta es mi oficina, pero esta es mi casa también, ¿no? Cuando estamos aquí, salimos un momento a comer algo al refrigerador, vamos a la cama a dormir un rato, nos ponemos en el computador aquí a revisar cualquier otra cosa y nos ponemos improductivos. Una vez que estamos afuera, estamos muy tranquilos. Sabemos que estamos afuera para trabajar y nos concentramos directamente en lo que queremos hacer. Eso es una gran ventaja, lo veo que sí funciona y creo que lo voy a seguir haciendo. Si ustedes quieren y veo que apoyan este video con muchísimos likes, para el próximo video donde salga a dibujar afuera, trataré de dibujar con lápiz, pero algún personaje de lo que esté en el café. Creo que esto sería mucho más interesante que lo que hicimos hoy, pero de todas maneras lo que hicimos hoy sí nos sirvió como experiencia, ¿no? Eso está más que claro. Así que me despido de ustedes, gente. Salgan a dibujar, se los recomiendo 100%. Salgan a dibujar a las calles, a los cafés. Creo que es una experiencia bastante genial y de verdad se van a dar cuenta que van a estar mucho más productivos que en casa. Un abrazo les mando a todos. Recuerda, si es nuevo por aquí, suscríbete al canal para que no te pierdas nada, nada de estudio de ayer. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos videos. Vive con arte y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.